Música Como están general de youtube Se ven per o sea un nuevo video para el canal Y esta les traigo un nuevo mod Que acabo de instalar cual es El mod del chavo Del 8 Si bueno hace rato estaba dando unas Perfecciones a Villa Vecino Ya saben y luego haré un video como ya esta quedando la ciudad De Plan Junto Zombies Y bueno acabo de instalar el mod de la vecina Del chavo Recuerdan que antes yo había hecho una Pues supuestamente esta va a estar mejor Por las imágenes que vi Bueno Ese trañito entré Y quería ver como estaba por fuera No quería ver como estaba por dentro Para esperar este momento con ustedes Así que si Voy a aparecer afuera de la vecindad Porque ahí me quedé Que apenas se insta Es que el mod Entré para ver el mundo Y ya Bueno ah ya empezó a llover Ay Dios mio No Que estoy haciendo Bueno Aparecemos acá Oh no había visto eso Están muriendo esas cosas Bueno ahí vamos a ver Lo que es la vecindad Y queremos otras cosas Pero aunque tape un poco el audio O bueno voy a hacer lo mas posible Para no tapar el audio Bueno aquí estamos Vamos en esta parte Segundo Luego Oh Si miren Se nota que está mejor que la vecindad Que yo había hecho Creo que es de la vecindad original La de 1980 y tantos Si 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 miren aquí está Tiene ese para lavar Ay Dios mio Donde me estoy metiendo Bueno Bueno Aquí estamos En la vecindad En el mio original El que yo había hecho Si se podía entrar al barril Y incluso te lleva a una casa A la que yo había hecho Ese no El barril del chavo Solo está así Bueno acá no hay nada Creo que acá es donde se grababa También agarré la visión nocturna Porque casi no se ve El número 14 El número 71 Ahí Y el número 72 Estamos en el patio trasero Si es Es diferente a la que yo había hecho What the fuck ¿En serio? Acá no hay nada Bueno aquí vamos a ver El detrás de cámaras ¿No es cierto? Bueno si O sea acá Acá atrás no hay nada Muy decepcionante Bueno aquí está la fuente Eso no debería estar hecho Con ladrillos O sea yo si había hecho eso A ver No pero acá no hay nada No hay nada O sea que la demás casa va a estar igual Ah no miren En la de los personajes principales Ay Dios mío No porque no puedo entrar La casa de los personajes principales Si está llena A ver Nada Ahora vamos a ver Eh oh Esta es la única Que creo que tiene cama Ah caigo No puedo entrar Ah estos son como los sillones ¿No? Esta es la tele Bueno aquí podemos ver Ay Dios mío Abrí la ventana Aquí cae Ay Dios mío Me espanto esa cosa ¿Qué era? Se murió algo ¿Qué era? Que no me di cuenta Ah escucharon eso Escucharon eso Escucharon como una Mosca ¿Saben qué? Mejor yo me voy Y si O sea literalmente No hay No está ni la cara El señor de jirafales Ni la escuelita Nada Vamos a aprovechar A ver ¿Qué hay allá? Ah ya Acordé ¿Cuál? Son estos Culeros Vamos a ponerles Algo que les va a gustar Algo que hay en su trampa Bueno gente de YouTube Ahí se me está Lagueando un poco El Minecraft Bueno espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Denle like Y comparte por si quieren Más videos así Soy Imperlope Hasta la próxima Like, post, link Y no hay más mods No olviden suscribirse 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 Suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos.